Y bueno, sigamos. 30 de noviembre de 1982. No sé por qué lo dije así. Durante la presentada jornada, se espera que le llegue a un alto diplomático colecho con el fin de iniciar las negociaciones. En la presente se revoca la autorización que permitiría que el registro automático diseñe a los colegios. ¡Muy bien! ¿Cómo he sido? He sido yo, ya no me ha participado en conversaciones diplomáticas. Ok, yurko, hombre. ¿Pase? Ahora lo matan, ¿viste? Así nomás. ¡Pah! Balazo. Se termina el día. Overture North. Eso era para... Bonor, Bonor, C. Eh... Fecha... Sovskazofil. Si bien, te echa el nacimiento bien. Sí, parece que está bien. Sí, que ahora misma... Gloria Artoska. No, la repop... ¡Altura! No, hola, soy yo. A que te alegres de verme. Amigo, esto se renova rápido, ¿eh? Sí. Sí, ya lo comprobé. Lo siento, es muy viejo. No vuelva. ¡Ja! Me cae es bien, pero tengo cosas que hacer en Artoska. Concibe los pelos buenos y vuelvo. ¡Qué boludo! Soy hermano. No tengo que hacer, ¿no? Un par de días. ¿Cuántos días, hijo? Empecé a hacer un par. ¡Ay! ¿Quién? ¿Hombre? No quería mi pasaporte, ¿viste? Está bien. Eh, ¿cómo existe? ¡Oh! Ok. Qué idiota que no comproba eso, ¿eh? ¡Ay, señora! Eh. ¿Qué? ¿Papeles? La orden, la guarda. Ezio. Corman Drex. La orden. Motivo de su viaje. Misión, pero... ¿Qué? Aquí hay una discrepancia. ¡Je! ¡Ay, Dios, señora! ¿Quién se ha creído que es? ¿Usted quién cree que es? ¡Ja! ¡Imbécil! Traer los documentos bien para la próxima. ¿Motivo de su viaje, señor? Y me paso. Dos días. Siguientes. De los coincidentes. Eh, nombre igual. Step Andrew. Es de República. ¿Gustan? Sí. Hombre. Sello permitido. Creo que no me hace nada el tema del sello por ahora. A ver. Siguiente. Papeles. Para siempre. A estos coincidentes. A estos coincidentes. ¿Cómo que está bien? Sí. Almendra Tamariz. Sí. Tiene todo bien. Adiós. ¿Quién sigue? Hola. Vamos a ver. ¿Cómo veo la altura? Porque es que no figura nada de la altura de esta persona es otra. ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo verifico eso? Si hago así y así me ponen... Conscientes. Ok. Ok. Eso no me lo esperaba. Voy a liar todos acá. ¿Quién sigue? Así es. Plan 5. Distancia. ¿Cómo? Es que pan sí, señor. Ah, bien. Sí, sí, sí. Es de colegia. Está bien. Esto y eso está bien, ¿no? Dito conciente, dito concientes. Nombre está bien. Sí, tiene todo bien. Corra. Por deseo, señor. No. Número de entrada. Mira. ¿Y el pasaporte? Ok. ¿Qué coinciden? Esta mierda está bien. Cepol. Sí, señor. Mira, todo bien. Vaya, se le porta. Pórtese bien. Dos veces. Inmigración. Inmigración. Ok. Entonces, distancia obviamente para siempre. Oh. He estado ocupado. ¿Sabes que yo también? Chau. Espero que me lo contenga. Ah, ese. Dos se hice. Mejor adeito disponible. Obvio. Ok. Hoy no comemos. Porque tenemos frío. Así no más, viste. No tiene que sobrar plata. Diplomático, colegio y espiartos. Artosco. Ante su desaparición, se especula acerca de un posible asesinato. ¿Qué? ¿La que mande presa? ¿Desapareció? Ok. Bueno. Si les gustó, denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito.